¡Suscríbete al canal! Pues si hacéis 100 bajas a melee en cualquier partida de PvE, es decir, en cooperativas y operaciones especiales, tanto en Quick Match o partida rápida, como en partidas flipadas, o sea, todo lo que hay de PvE, conseguiréis de recompensa el hacha Black Hawk durante 50 días. Así que ya sabéis, mañana aprovechad a hacer un poco de PvE y a disfrutar los próximos 50 días. Y nada, como siempre espero que os haya sido útil, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!